Hola maestros Prensa Escuela, estamos muy contentos de acompañarlos este año 2022, otra vez todos los miércoles con nuevas estrategias para llevar al aula de clase o a la familia, con la intención de que conversen con los chicos y las chicas a partir de la información de actualidad. Vamos a abrir el año con un texto bellísimo, publicado el 6 de febrero del 2022, se titula Las generaciones del cambio, escrito por Alfonso Buitrago Londoño. Es un texto publicado en la revista Generación. ¿De qué podrá hablar este texto de Las generaciones del cambio? Queremos arrancar entonces celebrando con ustedes la historia de Medellín, conociéndola, leyéndola, conversándola y sobre todo entonces comparándola con nuestras vidas para poder entonces poner esta información en contexto. Y este texto es muy bello porque no solamente narra de manera deliciosa la historia de Medellín, sino que también sirve como excusa para relanzar el suplemento Generación y para celebrar los 110 años del colombiano. Así que tenemos muchas excusas para estar felices y empezar a trabajar con la información de actualidad en el aula. Tenemos varias ideas para llevar este texto a nuestros participantes. Lo primero que les sugerimos para estas estrategias que ustedes como mediadores, como maestros, como bibliotecarios, como adultos que quieren guiar esta estrategia, lean de manera silenciosa y antes de realizar la actividad todo el texto para que puedan subrayar o marcar todos los fragmentos que quieren compartir con los estudiantes. ¿De qué depende este ejercicio? Depende del nivel en el que se encuentren los chicos y de lo que ustedes quieran conversar a partir de la historia de Medellín. Después de esta lectura previa, la idea es entonces poder trabajar con los chicos activando saberes previos, mostrar la historia como un asunto delicioso, un asunto que puede despertar la curiosidad y además de todo un asunto que tiene que ver con ellos. Después entonces explorar la línea del tiempo que acompaña al artículo, una línea del tiempo que está acompañada de imágenes, de mapas, de manuscritos y que además entonces nos muestra de una manera muy concreta los hitos de la historia que marcan esta ciudad. Y después compartir con ellos la lectura en voz alta de esos fragmentos seleccionados y terminar la actividad con dos asuntos importantes. Primero, narrar nuestra historia. ¿Qué tal si los retamos a narrar la historia de cada uno? Pero no iniciando con nuestro nacimiento o con el nacimiento de los participantes, sino investigando la historia de nuestros abuelos y poder entonces construir la historia de nuestros antepasados para después hablar de la propia. Y el otro asunto importante es explorar y ojalá visitar el Museo Histórico de Medellín. Es así como los invitamos a explorar el blog de Prensa Escuela, donde pueden encontrar estas y otras actividades. Además, los invitamos a suscribirse para que puedan tener las notificaciones, ya que todos los miércoles nos esperen con otra estrategia Prensa Escuela para trabajar en familia o en el aula de clase. ¡Chao!